Bienvenidos. Este es el día número 37. Estamos en el camino de leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Llevamos con el día de hoy cerca de una décima parte de nuestro recorrido. Hoy tenemos textos del Libro del Éxodo, del Libro de los Salmos y el final del capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Pidamos la gracia al auxilio del Espíritu Santo. Lo necesitamos no solamente para remover nuestro apego al pecado, sino sobre todo para que crezca nuestro apego al Señor, a su palabra, a su voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Éxodo, capítulo 9. El Señor dijo a Moisés, Ve a presentarte ante el faraón y dile, Así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Porque si te resistes a dejarlo o partir y sigues reteniéndolo, la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a Israel. Y el Señor fijó un plazo diciendo, Mañana cumpliré esta amenaza contra el país. En efecto, al día siguiente el Señor cumplió su palabra y entonces murió todo el ganado de Egipto. A los israelitas, en cambio, no se les murió ni un solo animal. Y cuando el faraón ordenó que hicieran un recuento, se comprobó que los israelitas no habían perdido ni una sola cabeza de ganado. A pesar de eso, el faraón se obstinó y no dejó partir al pueblo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, recojan un puñado de hollín que se forma en los hornos y que Moisés lo arroje hacia el cielo en la presencia del faraón. Ese hollín se convertirá en un polvo que se expandirá por todo el territorio de Egipto y producirá úlceras purulentas en los hombres y en los animales. Ellos recogieron el hollín y se presentaron ante el faraón. Moisés lo arrojó hacia el cielo y tanto los hombres como los animales se cubrieron de úlceras. Los magos no pudieron enfrentarse con Moisés a causa de las úlceras que les habían salido, como a todos los demás egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y él no los escuchó, como el Señor había predicho a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés, mañana bien temprano preséntate al faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque esta vez estoy dispuesto a enviar todas mis plagas contra ti, contra tus servidores y contra todo tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido mi mano y enviado una peste contra ti y contra tu pueblo, ya habrías desaparecido de la tierra, pero preferí dejarte con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea pregonado por toda la tierra, y todavía tienes la audacia de oponerte a mi pueblo para impedir su partida. Pero mañana, a esta misma hora, haré caer sobre Egipto una terrible granizada, como no la hubo desde su fundación hasta el presente. Por eso, ordena que pongan bajo techo tu ganado y todo lo que tengas al aire libre, porque todo lo que esté al aire libre, todo lo que no se encuentre bajo techo, sea hombre o animal, morirá, víctima del granizo. Algunos servidores del faraón, atemorizados por la palabra del Señor, pusieron bajo techo a sus esclavos y su ganado, pero otros no hicieron caso de esta amenaza, y dejaron en el campo a sus esclavos y su ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, y que caiga el granizo sobre la gente, los animales y la vegetación que crece en los campos, en todo el territorio de Egipto. Moisés extendió su bastón hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre Egipto. El granizo y el fuego que formaba remolinos en medio de él se precipitaron con tal violencia, que nunca hubo en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación. El granizo mató a todos los hombres y animales que se encontraban al aire libre en el territorio de Egipto, arrasó toda la vegetación de los campos y destrozó todos los árboles. Sólo se libró del granizo, la región de Gosen, donde habitaban los israelitas. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, Esta vez debo confesar mi pecado. El Señor tiene razón, mientras que yo y mi pueblo estamos equivocados. Rueguen al Señor que haga cesar los truenos y el granizo, y yo los dejaré partir. Ya no tendrán que permanecer aquí más tiempo. Moisés respondió, Apenas salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y cesarán los truenos, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé muy bien que ni tú ni tus servidores temen todavía al Señor Dios. En aquella oportunidad fueron destruidos el lino y la cebada, porque la cebada ya había echado espigas y el lino estaba florecido. El trigo y el espelta, en cambio, como son tardíos, ellos escaparon a la destrucción. Después que se alejó del faraón, Moisés salió de la ciudad y extendió sus manos al Señor. Entonces cesaron los truenos y el granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, reincidió en su pecado, y endureció su corazón lo mismo que sus servidores. El faraón se obstinó y no dejó partir a los israelites, como el Señor lo había predicho por medio de Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 36 Del Maestro de Coro De David, el servidor del Señor El pecado habla al impío en el fondo de su corazón. Para él no hay temor de Dios, porque se mira con tan buenos ojos, que no puede descubrir ni aborrecer su culpa. Las palabras de su boca son maldad y traición. Dejó de ser sensato y de practicar el bien. En su lecho sólo piensa hacer el mal. Se obstina en el camino del crimen y no reprueba al malvado. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios, como un océano inmenso. Tú socorres a los hombres y a las bestias. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian con la abundancia de tu casa. Les das de beber del torrente de tus delicias. En ti está la fuente de la vida, y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre los que te reconocen, y tu justicia sobre los rectos de corazón. Que el pie del orgulloso no me alcance, ni me derribe la mano del malvado. Miren cómo cayeron los malhechores. Fueron derribados, y ya no podrán levantarse. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículos del 17 al 34. Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo sólo a los doce, y en el camino les dijo, Ahora subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo, Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Cuando salieron de Jerico, mucha gente siguió a Jesús. Había dos ciegos sentados al borde del camino, y al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más, Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Inmediatamente recobraron la vista y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.